Hola amigos, bienvenidos al video tutorial sobre el funcionamiento del nuevo configurador de puertas de Rehau. La verdad es que este portal es buenísimo para todos, ya sea que seas un particular que quiera remodelar su cocina, un carpintero que quiera ofrecer alto brillo o mate y que no cuente con maquinaria para hacerlo, e incluso para arquitectos e interioristas que entregan casas o cotos listos para irse a vivir. Muy bien, veamos. Esta es la página de inicio del configurador de puertas Rehau. Si es la primera vez que usas este portal, entonces tendrás que crear una cuenta. Damos clic en crear una cuenta. El formato para crear una cuenta nos señala con asteriscos rojos que campos son obligatorios. Primero, tipo de cuenta. Siempre tendremos que elegir negocio, no importa que seas una persona física o que no tengas razón social. Siempre elige la opción negocio. Colocamos el nombre de la compañía. Si eres persona física o sin razón social, puedes colocar tu nombre. Número de teléfono. Esto es muy importante por si alguien del equipo de Rehau necesita contactarte. Si tienes website, lo colocamos. La dirección. Carretera libre, Celaya, Querétaro. Kilómetro 8.5. La colonia Rancho Nuevo. Las ciudades Apaseo el Grande. Como puedes ver, hay una combinación de estados de México y Estados Unidos. Esto es porque el portal está disponible en ambos países. Seleccionamos el estado donde estás ubicado y colocamos el código postal. 38197. Ojo, podemos ver que esta dirección está marcada como si fuera dirección de facturación. En dado caso que la dirección de facturación y la dirección de envío sean diferentes, entonces tendremos que seleccionar añadir dirección y especificar que es la dirección de envío. Ahora pasamos a la información personal. Nombre, apellido, correo electrónico y puesto. Y ahora la información sobre la cuenta. Primero un username mayor a 6 caracteres y el password de igual manera mayor a 6 caracteres. Confirmamos el password y dejamos la zona horaria que aparece por default. Seleccionamos la casilla de estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Si los quieren revisar, pueden darle clic a la liga y enviamos. En este punto recibirán un correo indicando que su cuenta ha sido creada, pero aún no está activa. El equipo de Rehau tendrá que verificar que todos los datos estén correctos y normalmente tardan un día hábil en corroborar esta información. Cuando la cuenta ha sido corroborada, entonces recibirás otro correo diciendo que ya ha sido verificada y activada y podrás comenzar a usar el configurador. Muy bien amigos, espero que esta herramienta les sea muy útil y si tienen alguna duda pueden contactar al equipo técnico de Rehau al correo marketing.mexico.rehau.com. Muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias.